Haz que consigo olvidar la última noche y te juro que al bar le quito los miedos, le pido al invierno que no vuelva más Nunca viste cerrar las alas de un modo que al verbo volar le faltan señales que guíen mis ganas de verte llegar Hacerte bailar esta noche y decirte que todo lo puedes Recordarte en caminos que vuelven otra vez Quiero volver a decirte que cuentas conmigo que todo podría estar bien que más de una vez te escribo futuros para leer como leíste mis ojos con todo ese frío como me hiciste arder y como el mar al río no te quiero perder Puedo perder la paciencia y la forma que tengo de hacer las maletas No quiero un destino que tenga prohibido Cantarte en mi voz Puedo hacerte brillar esta noche Y decirte que todo lo envuelves Recordarte en caminos que enciendes otra vez Quiero volver a decirte que cuentes conmigo que todo podría estar bien que más de una vez te escribo Futuros para leer Futuros para leer Futuros para leer Como leíste mis ojos con todo ese frío Como me hiciste arder Y como el mar al río No te quiero perder Ni quiero perder la impaciencia La fe en esta ciencia Mi forma de amarte Tu boca menguante El tiempo que tengo para darte No quiero perder Otra primavera No estar a tu vera Tenerte delante Ya nunca soltarte Que quiero cuidarte Y cuidarme también Quiero volver a decirte Que cuentes conmigo Que todo podría estar bien Que más de una vez te escribo Futuros para leer Como leíste mis labios Con todo ese frío Como me hiciste arder Y como el mar al río No, no te quiero Pero ver Cuánto me cuesta decir Que hay trenes sin estación Y un caminar por buscarte Sabiendo que no voy a volver a sentir Lo que sentimos los dos Tú y yo Tú y yo Cuánto me cuesta escribir Sin nuestro viento a favor Mi mal soñado paisaje Tu ropa interior Derrama el cielo de ti Mojando el día mejor Mucho mejor Será que somos una gota de mar Que además quiso probarse del aire Una palabra pretendiendo rimar Será Será que lejos de aquí Hay algo mejor El desarme y unas manos lentas Oye el sol ¿Qué hacerá por ti? Será que lejos de aquí Despierta el calor Despierta el calor Repitiendo que el fuego De estrellas que lluvió Cuando llenó en tu Canción El verso que prometí Se precipita en tu voz Sentí cambiar tu mirada Mudar tu color Infinitivo de mí Se agota nuestro reloj Nuestro reloj Será que somos una gota de mar Que además quiso contarse verdades Solo mitades Intentando encajar Será que lejos de aquí Hay algo mejor El desarme y unas manos lentas Oye el sol La acera por ti Te llamo Será que lejos de aquí Despierta el calor Despierta el calor Repitiendo que el fuego De estrellas que lluvió Cuando oyeron tu Canción Cuánto me cuesta decir Que el sueño ya terminó Ahí está Gracias 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 Gracias